Vito la emergencia pública sanitaria declarada en todo el país y considerando que es un deber de la autoridad municipal velar por la salud de sus ciudadanos, garantizar las condiciones para el logro de dicho objetivo, acompañando y coordinando las actividades con los gobiernos provincial y nacional y que a pesar de la vigencia plena de la medida de aislamiento social preventivo y obligatorio, existen personas que se niegan a acatar las mismas, cuestionan sus alcances y desobedecen las instrucciones de las autoridades de control del cumplimiento y en virtud de lo dispuesto por el artículo 11 del decreto número 297 del Poder Ejecutivo Nacional, el Intendente decreta. Artículo primero. La Secretaría General de Servicios y la Secretaría de Salud a través de las Direcciones de Seguridad Vial y Protección Ciudadana, Inspección General y Espectáculos Públicos y Bromatología son las áreas facultadas a través de sus funcionarios para el cumplimiento de las limitaciones establecidas. Cuando se constate la existencia de infracción al cumplimiento del aislamiento social preventivo y obligatorio u otras normas dispuestas para la protección pública en el marco de la emergencia sanitaria, se procederá de inmediato a hacer cesar la conducta infractora y se dará actuación a la Autoridad de Seguridad competente. Se dispone que la cantidad de personas que se admitirán dentro de los comercios exceptuados en el artículo 6 del decreto número 297 se limita al doble del número de cajas de cobro en funcionamiento. Los clientes deberán guardar un metro y medio de distancia entre sí y con los empleados. La misma deberán mantener las personas que esperen en el exterior para ingresar. Se establece como horario de cierre de todos los comercios exceptuados las 20 y 30 horas. Los envíos a domicilios de comidas elaboradas no podrán realizarse después de las 23. las disposiciones de los artículos 3, 4 y 5 entran en vigencia a partir del sábado 21 de marzo del 2020 y comuníquese de ese registro municipal y archivista. El decreto nacional lo dice claramente están exceptuadas aquellas que tienen cuidado familiares que necesitan un cuidado intensivo. Las empleadas domésticas que no hacen ese cuidado intensivo familiares no están exceptuadas. Los que hacen el corte de pasto están exceptuados únicamente los que tienen la tarea de cuidar y bregar por nuestra salud como es el caso que tenemos en este caso, el caso del dengue que son los empleados municipales que tienen orden de cortar ciertos baldíos o ciertos sistemas. Pero el resto no. El resto tiene que guardar la cuarentena. El vecino está denunciando a los medios de comunicación está denunciando por redes está denunciando en las líneas de defensa civil que están saturadas. Anoche hasta las 3 de la mañana recibieron denuncias o sea, la gente no llama ya para preguntar condiciones sanitarias sino para hacer denuncia de vecinos. Es real que la policía también tiene un punto de saturación en su línea y en el personal que tiene para poder controlar todo esto. Estamos manejando distintas alternativas que vamos charlando permanentemente con el comisario con la gente que está en el orden sanitario en el hospital. Bueno, ya hay 5 aprendidos 5 personas aprendidas por no cumplir la cuarentena eso es importante saberlo porque la gente cree que total no le van a decir nada y que puede circular. La policía se comprometió a patrullar hoy ya con sirenas donde empiece a haber grupos de gente porque bueno, hay gente caminando hay gente en una plaza y después nosotros vamos a ver si implementamos con colaboración de otros funcionarios el poder monitorear la gente que porque viajó al exterior tiene que estar cumpliendo una cuarentena dentro de su casa y eso significa cumplir una cuarentena no significa que cuando necesito comida puedo ir a la carnicería a comprar carne o puedo ir a la farmacia esa persona que está en cuarentena tiene que quedarse que viene de países establecidos como Vigilancia Epidemiológica tiene que estar en su casa y un familiar en todo caso tendrá que hacer la diligencia de ir a buscarlo. Parecería que no entendemos que nos tenemos que quedar en casa parecería que no entendemos que mucha gente subestima la situación y hoy el remedio fundamental acá no hay remedio, no hay vacuna hay que quedarse en casa tenemos que entender definitivamente que no tenemos que salir de casa si podemos salir una vez como decía, alguna necesidad básica pero tenemos que volver y volver en casa hoy en la situación epidemiológica digamos, siguen los pacientes en aislamiento que había 10, después 10 más pero bueno digamos, altamente sospechoso no tenemos pero es el momento de cuidarnos estamos en una etapa en la cual el virus no puede circular estamos en una etapa en la cual tenemos que cuidarnos para que si hay algún caso de ingreso en coronavirus que no circule anoche tuvimos una reunión en el hospital y bueno, hay desde el ministerio una especulación especulación un estimativo de que la población puede haber un 1% de infectados no complicado de infectados en el departamento en un departamento de 100, 110 mil habitantes en el cual bueno, sería un número y debemos saber lo que todo es públicamente que tenemos 5 o 6 respiradores por favor tenemos que cuidarnos tenemos que quedarnos en casa Aduana nos ha pasado a nosotros una nómina actualizada en la gente que ingresó desde el 1 de marzo hasta el 19 de marzo por aduana y que tiene domicilio en Marcos Juárez y en virtud de eso nosotros además de los otros que han entrado por Brasil de manera terrestre de gente que se nos puede llegar a escapar sabemos de gente que ha entrado de Brasil en su auto particular por lo tanto ahí no tenemos una notificación de las agencias de turismo que todas han colaborado y nos han pasado la nómina de gente que tenían en el exterior y que estaban por llegar estos días y en este momento aproximadamente tenemos casi 100 personas en esa situación lo cual también es bastante complejo para monitorear y controlar ¿no es cierto? que esa gente uno intenta llegar de buena manera explicarles cuál es el riesgo ¿no es cierto? monitorear por teléfono cada dos días cada tres días pero el tema es que no tenemos el poder de policía para pararnos en la vereda de la gente en la puerta de la casa y controlar que esa persona no salga por eso vamos a ver si bueno hay mucha gente que quiere colaborar también es cierto que más allá de lo que quiera colaborar la gente hoy la restricción para circular también es para la gente entonces hay instituciones intermedias que están proponiendo a nuestra consideración mucha ayuda desde una infraestructura para a futuro tener que ante una emergencia tener que utilizar las instalaciones los departamentos de prensa de por ejemplo los clubes que están colaborando el INTA que ha ofrecido las instalaciones para si hay que albergar gente de gendarmería por ejemplo si hubiese que poner más gente de control en la calle todas esas cuestiones nosotros las venimos trabajando ustedes saben que también dentro de las excepciones está la obra pública específicamente que hay que concluir para estas cuestiones por eso el centro materno le digo centro materno porque todos lo conocen así pero el periférico número uno que está en el barrio sur en Quintana y General Paz va a estar concluido porque está justamente en obra de refacciones para la primera semana de abril de modo que si fuera necesario para hacer un filtro y evitar que la gente febril que haya que disponer en un cuadro intermedio se pueda hacer en otro lugar que no sea el hospital y el hospital quede reservado ya para la internación de las personas que tienen complejidad en realidad lo primero que nosotros hicimos cuando bajó el DNU de nivel nacional fue contactarnos con el comisario para ver quién iba a ser el organismo que otorgará estos permisos es el organismo de la fuerza pública o sea la policía o quien esté a cargo del control de la fuerza pública pero bueno ellos considerando que en Marcos Juárez medianamente nos conocemos todo que realmente hoy disponer un personal administrativo que se ponga a hacer estos papeles les quita tiempo para hacer otro trabajo en la calle se empezaron a manejar con criterio común digamos porque conocen a la gente directamente el tema es que cuando la gente tiene que viajar cuando pasa por controles de caminera o ese tipo de cosas y no tienen ese permiso les está trayendo alguna dificultad sobre todo porque ahora también intensificaron que ayer estaba bastante light el control gente que ha venido de Rosario gente que ha venido de Córdoba las camineras estaban presentes en la ruta pero no estaban parando la gente creo que eso también han pedido desde todos los organismos que se intensifique y van a empezar a tener problemas así que también vamos a empezar a resolver si nos autoriza la policía nosotros a tomar ese tipo de permiso no tenemos problema de hacerlo pero obviamente son ellos los que nos tienen que delegar esa función me parece que lo importante es que no este grupo de personas ni el poder provincial ni el poder nacional quieren o no quieren que la gente salga o no salga es una cuestión de salud pública es por el bien de todos nosotros no estamos restringiendo ningún derecho ni estamos de vacaciones tampoco ni un extremo ni en otro estamos cuidándonos entre todos nosotros como autoridades somos responsables de que se cumpla somos responsables de alguna forma hacer comprender a la población la situación en que estamos hoy por hoy no tenemos ningún caso confirmado que lamentar esperemos que así sea pero eso es responsabilidad de todos y el que viene del extranjero y tiene alguna sospecha que puede tener algún problema es indispensable que él mismo se cuide que él cuide a sus vecinos y que cada uno de nosotros sea responsable por su propia actitud también no desde el punto de vista restrictivo no se puede no me dejan no debemos no debemos porque es responsabilidad de todos hagámoslo como un ejercicio personal de solidaridad hacia el otro y también de cuidado personal nuestro parece que lo más importante es repetir nosotros y desde los medios la actitud colaborativa de cada uno para una situación que es de una emergencia pública nacional y yo creo que con el correr de los días cada día hay que volver a insistir en la necesidad de cuidarnos porque ese es el fin último y no estar tan pendientes de la autoridad restrictiva de los que tenemos que estar en este lugar por un dicho que dije yo ayer en la televisión que o se malinterpretó o no fue realmente mi intención quiero aclarar el tema nadie puede salir de su casa todo el mundo adentro todo el mundo guardado y cuidemos la higiene personal de cada uno especialmente y ahí a lo mejor creo que puede haber cometido el furcio es la gente que está exceptuada estamos en contacto permanente con otras personas que no sabemos el origen de donde vienen lavémonos las manos no toquemos las superficies metálicas que es donde más tiempo el virus dura para el bien nuestro y para el bien de los que queremos y amamos que están dentro de nuestro hogar así que aclarado el tema muchas gracias por venir no Gracias por ver el video.